La Iglesia de Galicia La Iglesia de Galicia Se ha curtido al lado de los ya consagrados, músicos que no necesitamos mencionar porque todos los imaginamos. Y hoy toca ella, y hablar de ella, y de ellos, porque Riobó es apellido cuando Begoña está delante, pero es grupo cuando se trata de su primer disco, Riobó. Ya está grabado, ya se ha presentado, y ya lo ha visto y oído el público. Lo que no han oído son sus palabras tan entrañables como el propio disco. Soy Begoña Riobó, violinista, bueno, especializada en música tradicional. Llevo ya bastante tiempo trabajando en esto, he formado parte de la banda de Carlos Núñez, en estos momentos estoy trabajando con Susana Seivane, formo parte de la Orquesta Son de Seu, he colaborado con Anso Lorenzo y, bueno, un montón de gente más. Y en estos momentos acabo de formar un grupo con otros colegas músicos, que una cosa no quita la otra, siempre decimos, y estamos ahora sacándolo a la luz, viendo la respuesta que tiene la gente a nuestra música. El grupo se llama Riobó, no puedo decir que sea un disco de solista, aunque el violín, que es el instrumento que yo toco, es muy importante en este grupo, porque el sonido que hemos conseguido es un sonido muy potente y contundente y de grupo. El grupo lo formamos cinco personas, tiene un carácter muy acústico, esas personas somos, por supuesto, yo, Fernando Barroso a la guitarra, Suseli Zalbuzuki, Marcos Campos, Gaita, Acordeón, Whistles, Flautas, y Fernando Pérez a la Quinta y Flautas de Madera. Los gallegos que escuchamos su música, evidentemente, la reconocen como algo propio, pero, sin embargo, además yo te hablo desde un punto de vista en violinista, que hemos tenido muchísimas relaciones con otros violinistas de músicas tradicionales, ellos notan algo distinto y exótico en nuestra manera de tocar, que les lleva a escucharnos, que es algo que les causa muchísima curiosidad, además es algo extraño, porque es entre algo muy distinto y algo muy cercano, es lo que llamamos este corpus de músicas celtas, ellos reconocen algo familiar, pero luego tiene este carácter gallego que ellos desconocen y les resulta muy interesante. Aunque la docencia me está aportando muchísimas cosas, estoy descubriendo muchas cosas, la capacidad de paciencia que tengo, y muchas otras cosas más. Y es de repente ver que una persona aprende de ti y aprende a tocar y la ves evolucionar, lo sientes casi como tus vástagos, es muy interesante. Pero donde me siento más plena es encima de un escenario, es tocando, es haciendo música. Como te decía, es un binomio, la verdad, fácil de conjugar la docencia con los escenarios, sobre todo porque ahora vivir de tocar solo en un escenario es realmente complicado. También he aprendido de qué va lo del mercado musical un poco, a estar subida en un escenario sin tener toda la presión yo, porque al formar parte de una banda evidentemente el solista o la persona que lleva el nombre de la banda evidentemente es la que tiene más presión, pero sí, realmente he aprendido mucho, he podido viajar y eso te enriquece muchísimo. Y ver cómo nuestra música es consumida por otra gente y las cosas que pueden llegar a aprender de ella. Es un proyecto al que lo hemos creado con muchísimo cariño y yo es que creo muchísimo en él. Creo que podemos llegar a conectar con cualquier parte de Europa y que es música intemporal. Realmente siempre cuento lo mismo, pero creo que lo que tratamos de hacer en la música que hay en este disco es hacer la música que a nosotros nos hizo ser músicos. Yo me acuerdo de escuchar los primeros discos de Miadoiro y aprendes con ellos, los ponías a toda pastilla en el radiocasea porque no había CDs y te ponías a tocar con ellos encima de lo que ellos tocaban. Y esa música a mí me sigue conmoviendo, me sigue gustando y es la música que humildemente trato de llegar a poder hacer. En todos los conciertos en los que hemos tenido de momento ha habido gente de todos los tipos de edades y todas la disfrutan desde lo que tienen de ellos de experiencia. La gente más joven resulta algo novedoso, igual hay temas que han escuchado por primera vez y hay personas que les estamos evocando esa música que igual hace mucho tiempo que no escuchan. Entonces yo creo que no tiene edad. Lo típico, lo primero que haces es un grupo y ¿qué haces? Te metes en Facebook, tenemos nuestro perfil en Facebook, también hace poco que hemos estrenado nuestra página web, vegorriobo.com. Está claro que son las armas con las que tienes que trabajar y tienes que estar al día, por supuesto. Aunque sea música tradicional, bueno, es música del siglo XX y tiene que estar preparada para todo lo que el contexto del siglo XX supone. O XXI, perdón, es que no doy salido de este siglo. Este disco, aquí os lo presento, es música gallega que está en el disco tal cual la puedes escuchar en un directo porque realmente la valía que tenemos como grupo es eso que pasa entre nosotros cinco cuando tocamos. Por lo tanto, bueno, fue complicada la grabación, la tuvimos que hacer todos en una sala, metidos, sin claquetas, sin guías. También por eso decidimos que no íbamos a traer al disco músicos invitados, que podría ser interesante para lanzar un primer disco, pero queríamos ser muy sinceros y que la música que hubiera en este disco tuviera el alma que va a tener cuando la gente lo escuche en directo. Eso podría ser una de las cosas principales para que la gente compre este disco. Arpa, violín, ¿qué más da? Cuando Begoña Riobón no te mira a los ojos es porque su mirada está centrada en algún pentagrama imaginario o improvisando o recordando, pero su virtuosismo, de cerca, eriza el vello y te transporta a una Galicia muy, muy lejana, en el tiempo, pero no en el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!